Hola, para los que todavía no me conocéis, soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas y recorro todo el mundo para divulgar los lugares más hermosos y accesibles con silla de ruedas, con handbike o con cualquier otra herramienta que nos pueda servir de vida. Como ya he comentado otras veces, nos afecta mucho a todos los que tenemos secuelas de poliomielitis, el frío. Os quiero presentar unas herramientas que utilizo para mejorar mi calidad de vida, que son las plantillas calefactables. Bueno, pues, ¿qué ocurre con estas plantillas? Primero, que la batería va integrada, va aquí, en la parte del talón, y todo el resto de la suela se calienta. ¿Cómo lo ponemos en marcha? Bueno, pues, si veis, es muy pequeñito, pero si veis, aquí, por donde voy con el dedo, hay un interruptor pequeñito. Si lo mantenemos aproximadamente 3 segundos, ahí ya se ha tenido, efectivamente, veis que ya se ha encendido. Y luego, tenemos el mando a distancia. Con el mando a distancia, le damos a H, se ponen los 3 niveles, a Medium se pone 2 niveles, y la L, que es para el primer nivel. Lo voy a apagar, manteniendo otros 3 segundos, se queda apagado. Y para cargarlo, está el huequecito, el agujero, para meterlo. Lo metemos ahí, y lo metemos aquí. Ya está. Y vía USB, o bien lo podemos poner en el cargador de mechero del coche, o se lo acoplamos al enchufe, y lo ponemos a la red. Para que os hagáis una idea, yo, que soy muy sensible a la temperatura fría, ayer me marché a hacer handbike, ahora estaréis viendo las imágenes en handbike. Y, bueno, imaginad, ayer, por ejemplo, las 8 de la mañana, todavía no había amanecido, 6 grados, pero con niebla, niebla cerrada, tipo Londres, tipo Hisco, muy cerrada, y, además, Llorona, que le llamamos aquí en Aragón, o Meona, que le llaman por Castilla. Es decir, estaba arrojando. Yo, a pesar de que iba con unas gotas resistentes a la humedad, con Coretex de Panamayac, y llevaba toda la ropa que llevaba, era de tejido polarte, con lo cual iba muy bien aislado, pero los pies estaban ahí quietecitos en la parte de abajo, porque, a velocidad, viniendo aire frío y aire húmedo, no moviendo las piernas, y con las plantillas al uno, llegué a casa fantástico. La marca es Ultrasport Deluxe, y con el cargador, las dos plantillas, el mando a distancia, y el libro de instrucciones, en realidad, no sirve para nada, a mí me costó 62,73 euros, de Amazon. Es caro para que mi cuerpo y mi calidad de vida mejoren, obviamente, pues mira, me lo quitaré de tomar alguna caña. Hay otros modelos de plantillas que no he usado, que no he usado, y, por tanto, no puedo hablar de ellas. Algunas son más caras, algunas llevan mando a distancia, y otras llevan unas baterías, desde sesenta y tantos que costaron estas, a ciento y pico, ochenta y tantos, en fin, yo os voy a dejar todos los enlaces de estos productos que he comprado, os dejaré los enlaces a Amazon. Como siempre, gracias por acompañarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!